... Ellos no han suspendido, han suspendido el ministerio Pero dicen que Ellos no han suspendido El ministerio no ha suspendido El ministerio no ha suspendido Bueno, ahora empezamos Ahora viene otra ¿La han suspendido ya? ¿Seguro? Sí, sí, sí Ya no llegamos Ya habéis tenido Bueno, lo han tratado a finales de mayo ¿Puedo tratar de detener la postura? ¿No? Puedo apuntarlo Ya no ¿Sabes?